Este lugar estaba, pues como muchas partes de Torralá, abandonado, olvidado. La administración de Palemón se hizo una parte del otro lado del cerro, en un parque que se hizo, un parque que se llamó Parque Ecológico. Este, en ese parque vamos a, hay una negociación con las empresas para universitarias, van a hacer un centro internacional de artesanía, en 5 hectáreas que hay ahí, se van a invertir más de 200 millones de pesos en eso. Nosotros no, es un recurso que está bajando la universidad, pero nos va a servir a nosotros, porque somos la sede, el primer centro internacional del país. Y ahí, todavía hay piedra, roca fija que salió de aquí. Todo esto era un manto rocoso hasta abajo, y la calle no tenía agua ni hidráulica. No tiene ni hidráulica rocoso. Entonces, este, esta situación era una obra que, pues venía año con año, y año con año, que no se hacía, y que no se hacía, por el grado de dificultad tan grande que tenía la obra. El trabajo es un área muy reducida, con un banco de piedra fija y habitado. Entonces, este, las anteriores direcciones y los anteriores gobernantes, pues no deseaban echarse en la bronca por la gran dificultad y el breve periodo de tiempo que se tiene que ejecutar la obra. Pero fue una, una labor, pues, muy bonita. A nadie le gusta, pues, sobre todo a los contratos urbanos, meterse con esas dificultades, porque son más de una especialidad, ¿no? No se puede usar explosivos, pues, más, es una, está prohibido, pues, este, cualquier tipo de explosivo. No se tiene que hacer con puro equipo. Son costosísimos, son martillos hidráulicos, son las pescadoras grandes. Ahí, ahí tenemos fotos de la, de la obra, de los vamos, ¿verdad? De cómo estábamos, en el principio, pues yo, estamos acá. Donde baja el camión, ¿verdad? Es industria. Se va a afectar a la Constitución. Ah, sí.